¿Qué pasa? Estamos entrando. ¿Por qué no? Está aquí afuera. Señores, para atrás. Va a hablar el doctor Valdez, por favor. Primero que entren los delegados efectivos. Y luego el delegado. Está hablando, rapidito. ¿Qué entran los delegados? Perfecto. ¡Vale! Para atrás, señores. ¡Vale! Silencio, 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 por favor. Silencio, 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 por favor.